saludos a todos yo soy jessica campos y te doy la más cordial bienvenida a esta presentación virtual donde te vas a poder enterar de la estrategia general y que puedas ojalá verdad que puedas tomar una decisión en esta noche o en esta tarde o en esta mañana porque definitivamente que el momento en el cual tú estás viendo esta presentación va a ser en tu momento muchas personas que la están viendo en vivo pero habrá muchas personas que están viendo esta presentación a través de los canales que nosotros hemos distribuido esta información y se siente fenomenal el poder impactar a mucha gente con el toque de un botón esta foto que ves esa soy yo soy jessica campos soy abogada de profesión motivadora de pasión me di cuenta que realmente estaba persiguiendo una pasión de un modo incorrecto porque mi pasión es por ayudar a las personas los primeros 10 años de la carrera de la abogacía me dejaron contra la pared porque porque estaba siguiendo la ruta que otras personas me enseñaron que era la ruta que iba a llevarme hacia el éxito esto era estudiar trabajar y pensaba que teniendo una profesión iba a poderlo resolver todo pero no fue así vino la economía y realmente nos quitó mucho mucho de nuestros negocios así que me rediseñé empecé a entender cómo era que las personas podían tener dinero había podían tener negocios a través de las redes sociales y bueno hoy día nos hemos convertido en una expertise en el marketing utilizando las estrategias del marketing por atracción propiamente hablando tenemos un libro que se llama de cero a cien mil con facebook y a través de estas herramientas hemos ayudado a muchas personas a poder diseñar ese estilo de vida a poder atraer lo que ellos realmente merecen a su vida y es mi lema verdad yo pienso que la felicidad es un estilo de vida antes de yo presentarte la estrategia empresarial yo quiero siempre decirte lo siguiente el éxito es en función de la gente con la cual tú te asocias para mí es bien importante identificar que si yo me voy a asociar a alguien o con algo yo necesito comprender los valores de esa persona yo necesito realmente sentir que voy a estar a la par con lo que esa persona está soñando con la visión verdad así que aparte de la estrategia que tenga la empresa con la cual estamos trabajando siempre me gusta dejarte saber cuál es la visión que tenemos como líderes ven así que primero que nada como líder pienso número uno la felicidad es un estilo de vida segundo en la manera en que tú diseñas el estilo de vida que tú quieres tú vas a poderlo atraer tercero es bien importante que tengamos claro cuáles son nuestras prioridades y cómo nosotros queremos vivir el estilo de vida y cómo nosotros queremos ser recordados yo tengo cuatro niños y realmente me he dado cuenta que hay muchas cosas que nosotros hemos estado persiguiendo y que son cosas materiales y que el tiempo pasa y usted se siente miserable en la medida en que no tiene las cosas materiales que a usted le enseñaron que eran importantes para usted tener éxito hoy yo quiero decirle a usted lo siguiente usted tiene la felicidad frente a sus ojos usted tiene la felicidad en su interior usted tiene ahora mismo muchas razones por las cuales sentirse victorioso o victoriosa no quiero que usted se sienta que usted ha estado fracasando el hecho de que materialmente usted no esté en una posición que sea la posición que usted ha aspirado a tener no tiene nada que ver con su capacidad no tiene nada que ver con el modo en que usted puede o no tener el éxito muchas personas no tienen éxito y simple y sencillamente empiezan a adoptar unas conductas donde se sabotean y piensan decir a mí nada me sale bien yo realmente no tengo tiempo para aprender cosas nuevas y bueno empiezan a decir me no me va tan mal me puede ir peor pero no me va tan mal personas que dicen yo odio mi trabajo y pero realmente pues no hay mucho hay personas que están convencidos de que las relaciones que tienen son pues las relaciones que están destinados a tener y sabes que eso se se llaman vacas eso se llaman excusas eso se llaman realmente conformismo con el cual no es posible que nosotros alcancemos vivir ese estilo de vida que nosotros tenemos así que algo que a mí me ha funcionado muchísimo para poder prosperar es salir de la zona del conformismo salir de los paradigmas salir de las excusas y yo misma adoptar para conmigo un estilo de vida el cual yo me vivo me gozo y cada uno de los días para mí me causan felicidad porque porque comprendí que realmente el estilo de vida que uno lleva es donde está la felicidad no son los títulos no son las cosas materiales y mucho más la felicidad viene en 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 una gran bendición cuando tú la pones en función de cuánta gente tú puedes ayudar cuántas vidas tú puedes cambiar así que si estás viendo esta presentación quiero que sepas que tienes una oportunidad para conformar para para transformar perdón para transformar cualquier adversidad en oportunidad y realmente cuando tú me preguntas a qué me dedico a eso me dedico apoyarte a que tú puedas vivir y respirar mejor a dar el todo por el todo para que esta oportunidad funcione para mucha gente 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 que en otras oportunidades o con otros negocios han fracasado gente que ya no encuentran una salida gente que han sido despedidos de su empleo gente que lo ha perdido todo gente que tiene que diseñarse y transformarse y empezar de cero y eso realmente es lo que a mí me llena conseguir esa estrategia que te funcione esa estrategia que te haga sentir bien como ser humano y lo estamos trabajando hoy día con una oportunidad súper especial es especial porque estamos trabajando en lo que es el en la salud es especial porque estamos realmente dándole alas a ese espíritu emprendedor es especial porque no te estoy limitando es especial porque tú vas a poder trabajar desde cualquier parte del mundo así que esta oportunidad muchos de ustedes la han visto a través de uno de nuestros anuncios en facebook y no es casualidad porque realmente es el mercado que nosotros queremos impactar personas que están ahora mismo invirtiendo casi 20 horas a la semana y no están sabiendo que pueden aprovechar esa oportunidad y convertir el tiempo donde socializan en un momento en el cual están haciendo una inversión para el futuro de su familia y obviamente levantando un negocio a este tipo de conducta en la cual nosotros unimos personas que realmente quieren hacer que las cosas sucedan unimos gente que tiene unos deseos unas necesidades gente que tiene unos talentos a esto se le llaman alianzas y realmente es la nueva forma de alcanzar el éxito piensa por un momento una de las alianzas más recientes fue la alianza de facebook con instagram son alianzas estratégicas que se necesitan para poder levantar la economía para poder levantar la producción de entonces nosotros hemos hecho una alianza con una empresa que se llama visalus es una empresa que promueve salud en términos de productos tanto tangibles en términos de líquidos en términos de productos de comida como también productos intangibles porque porque visalus ofrece un sistema de desarrollo de liderazgo un sistema de desarrollo personal que usted lo va a poder conseguir con el toque de un botón es una empresa innovadora que está en muchos países y está en una fase de expansión y es bien importante que cuando usted va a hacer una alianza con una empresa la empresa no puede ser una empresa que esté simplemente empezando en los primeros dos años porque porque la mayoría de las empresas fracasan a los primeros cinco años así que el momento en que yo evalué esta oportunidad ya la empresa tenía más de esos cinco años ya tenía una estabilidad económica y sobre todo en los últimos cinco años con la estrategia del reto esta empresa ha formado más de 50 millonarios así que tiene un plan de compensación que sobresale de muchas oportunidades que yo sé que ustedes han visto anteriormente lo que el plan está premiando y la actitud que la compañía quiere recompensar es la actitud en la cual se trabaja el mecanismo de un reto se invita a las personas a que entren a un reto de perder las primeras 10 libras la gente se emociona comparte su historia y así es como puede enterarse de lo que es el producto en este negocio usted no va a invertir solamente una vez en la vida de su empresa usted no va a comprar inventario usted no va a tomar ni siquiera dinero de la gente usted va simplemente a promover y cuál es la estrategia para promover hacemos grupos de reto tanto en vivo como virtuales hacemos diferentes tipos de celebraciones hacemos eventos para que la gente se entere de cómo podemos entonces cooperar con el movimiento del proyecto 10 para empezar la gran mayoría de la gente invierte menos de lo que invirtió por su teléfono inteligente y en este paquete vienen productos eso significa que los productos ustedes van a ayudar a estar teniendo la salud que usted está buscando si usted necesita perder peso lo va a tener si usted necesita aumentar su energía lo va a tener si usted necesita de tener esa ese deseo de estar con el picoteo con picar lo va a tener si usted necesita estar teniendo una regulación en su metabolismo lo va a tener y todo eso va a estar como parte de la inversión que usted está haciendo una sola vez en la vida de este negocio las personas que quieren ir un poco más rápido quieren compartir materiales con otras personas van a entrar como un kit de estrella en esta inversión son 999 tengo personas que me están mirando que están en el mercado de europa cuando decimos 499 dólares hay un paquete en europa que es 499 euros de igual el paquete estrella los paquetes están convertidos en la moneda local y están ya adaptados al mercado local también así que eso es bien interesante contar con una empresa preparada para estar trabajando multinacional manera de generar ingresos hay muchísimas maneras de usted deje ser compensado hay la venta que usted hace a través de su página de internet que está también las comisiones que usted genera por parte de la el organigrama que usted haga y va a tener una bonificación por productividad todo esto está bien discutido verdad en lo que es la la página de la empresa pero es bien importante que nuestro plan para que usted logre el objetivo de alcanzar esa libertad financiera está basado en el poder de 3 está basado en que su cliente no paga por producto está basado en que su distribuidor sea recompensado con más de 500 dólares o 500 euros también en sus primeras 30 días ok así que la estrategia que tenemos para eso es que hay unas bonificaciones para aquellas personas que hacen el esfuerzo de tener sus primeras tres personas en sus primeros 15 días y estas personas son premiadas porque están sobresaliendo de lo que la norma de las personas hacen para recuperar su inversión así que es posible que usted entre hoy por ejemplo y ya en este lunes que viene ya se paró la productividad del jueves pasado pero para el próximo lunes usted estaría recibiendo su primer cheque o su primer depósito directo porque también se paga en cheque o en depósito directo a su cuenta o también está la cuenta de pioneer y esta estrategia le ha permitido a la empresa a poder desarrollar empresarios que si están viendo dinero que no tienen que esperar muchos meses para ver una contribución económica y que quieren realmente ayudar a otras personas a compartiendo verdad lo que es el reto fíjese que también hay un bono del bmb en esta bonificación usted lo único que necesita son seis personas en su equipo que alcancen la posición de director o dicho de otro modo 12 mil 500 en facturación todo es a base de facturación se le da el ejemplo de seis personas pero lo que usted necesita mínimo son tres y el resto de las personas van a estar entrando consumiendo y todo eso se abona contra la facturación necesaria para mantener lo que es la bonificación del bmb quiero ponerte la visión de que cuando tú le ayudas a las personas a transformarse esas personas te traen otras personas y utilizando el poder de tres tu red para ir creciendo 3 9 27 81 243 729 2 187 6 561 y todo esto va en ascenso yo sé que te estás preguntando lo siguiente lo podría hacer sé que te estás diciendo esto es algo como que muy sencillo como que es realmente tú pudiste generar los 100 mil dólares en seis meses verdad pues como yo busqué lo que era la ruta hacia el embajador un embajador es un líder que tiene conocimiento de liderazgo que está desarrollando esas destrezas de liderazgo y que inspira a 12 personas a que lideren unos equipos ustedes que están abriendo países es bien simple para ustedes alcanzar esta posición de embajador quiero que sepan que cuando usted alcanza la posición de embajador ha alcanzado unas bonificaciones por esos rangos o por esos títulos y entre las bonificaciones y los incentivos que usted va a recibir por su facturación usted puede crear ingresos de seis cifras al año así que es una oportunidad tanto para la persona que quiere un poquito de dinero al mes como para las personas que sí quieren vivir de esto algo que les confieso cuando yo comencé esta no era realmente mi visión yo pensaba que yo iba a estar teniendo a través de la internet un poquito de ingreso adicional esto sucedió hace seis años atrás pero que ocurre que la medida en que la gente se va dando la oportunidad de unirse ya es inevitable que tú te dediques en un tiempo más completo a este negocio pero todo va a comenzar con algo mínimo con tomar tú una decisión a base de lo que tú entiendes que podría cambiar en tu vida con solamente dos horas al día en este año la compañía tiene un plan para admitir nuevos socios nuevos socios y esto es una gran oportunidad para que ustedes puedan recibir un incentivo adicional del plan de compensación que puede ser para su familia en adición a eso está el bono de producción de por vida que lo va a recibir también como promoción en este año algo que me fascina de nuestra oportunidad es que no tenemos que estar abriendo tiendas no tenemos que estar yendo de casa en casa no tenemos que estar comprando muchísimo producto para estar calificando y luego uno se queda con esos productos en la casa no hay que estar liquidando no todo esto se da dentro del mecanismo de la micro franquicia la empresa te va a hacer una página de internet la misma página tiene sus páginas de captura tiene un sistema ya hecho diseñado con todo lo que usted necesita para triunfar quien se necesita adicional a la herramienta que le estamos dando para triunfar su deseo inmenso de prosperar su actitud positiva siempre y una consistencia en el tiempo en que usted está dedicando al negocio si van a ser dos horas al día pues van a ser dos horas al día consistentemente el programa también incluye un desarrollo para sus habilidades de liderazgo para las personas que quieren hacer esto un poco más en grande escala y quieren dedicarse un poco más tiempo pues pueden también hacerlo y tenemos muchísimas herramientas como llamadas tenemos webinars inclusive un webinar como este pasarse dando el lunes para tener nuestra capacitación para las personas que ya se dieron la oportunidad de comenzar porque porque nuestra meta es desarrollarte nuestra meta es invertir en ti con conocimientos con estrategias con realmente consejos que nos han servido a nosotros para triunfar y por ende si ya hay un grupo de personas que ha hecho esto y les ha funcionado pues porque no tú te vas a dar la oportunidad de probar a ver si te funciona a ti también verdad así que me encantaría que ustedes se unan al movimiento me encantaría que ustedes formen parte de esta tercera ola de líderes que están dándose la oportunidad de entrar en este mercado así que lo único que tienes que preguntarte es cómo tú quieres realmente entrar en la oportunidad cómo es que tú quieres participar de este reto cómo es que tú te visualizas verdad dentro de lo que es la oportunidad porque habrán personas que ven la oportunidad pero tendrán sus dudas habrán personas que ven la oportunidad y dirán bueno no sé si lo debo hacer o si lo puedo hacer y me gustaría que ustedes cuenten con y escuchen la historia de una de nuestras líderes ella se llama rosa mercado ella ha estado trabajando con nosotros ya va a cumplir su segundo año con nosotros y bueno me encantaría que sea rosa que le diga cómo la estrategia de vivir y vivir mejor le ha servido para inspirar a mucha gente le ha servido también para lograr esa libertad que está buscando así que rosa me escuchas si saludo saludo buenas tardes jéssica claro que te escucho que bueno que bueno bueno voy a enseñar en pantalla tu perfil de facebook mientras tú estás hablando así que cuéntanos de esa historia saludos a todos bienvenidos mi nombre es rosa mercado como mencionó jéssica soy maestra de belleza de profesión por más de 10 años realmente estuvo cada 12 años ejerciendo la profesión hace dos años aproximadamente ya el mes que viene va a cumplirse segundo aniversario de mi despido fuiste a santiaga por falta de fondos federales en institución donde trabajaba en puerto rico lo cual pues me dejó en la crisis del desempleo se me ofreció esta oportunidad rápidamente por medio de un amigo que me conectó con jéssica era un plan a plan a plan a plan a no había otra opción y me dio la oportunidad de conocer esto esta oportunidad ha sido tan gratificante para mí que hoy me ha permitido ser mamá tiempo completo y a vivir desde lo que ahora mismo yo hablo vivir me permite conocer personas ayudar personas impactar personas y a la misma vez comparto con mi familia genero ingreso controlo mi reloj porque mi día es mío no tengo la presión de un jefe de un horario de un calendario de un uniforme de tener que prepararme para el otro día ir a clases y ha sido dos años de muchísimo crecimiento algo completamente desconocida porque solamente me dedicaba a enseñar lo que sabía y me abrí a tener nuevos conocimientos y gracias a eso porque he podido tener el éxito que he tenido hoy logré poner el carro que me esté que jéssica mencionó logré seguro en mis primeros 15 días y en seis meses ya había tocado la posición de directora nacional ganándome el bono de cinco mil dólares con el cual cual pude darme el gusto de decir que pude llevar a mis hijos a disney world en el cual el sueño de cualquier papá lograrlo sin hacer un préstamo sin tener que pedirle ayuda a mis padres sin tener que pedirle su puerta a los papás y lograr muchísimas cosas hoy me encuentro en el estado de texas me mudé hace en ocho meses desde puerto rico no tengo ningún empleo acá viene con mi negocio en mi teléfono viene con mi empresa en mi máquina mi computadora y desde aquí desde mi casita estoy trabajando ayudando a personas a perder peso motivándolos a lograr su objetivo y ayudando a personas que al igual que a mí me ayudaron a generar ingresos y a tener una vida verdad próspera y vivir porque de eso se trata vivir y no y no tratar de sobrevivir así que jéssica gracias por la oportunidad ya vamos a cantar me happy birthday por segunda vez este mes de julio el día 12 celebrando éxitos y celebrando el vivir y celebrando el poder estar con mis niños que era algo que durante muchos años no pude hacer tengo un hijo ya de 20 años que estoy rescatando el tiempo con el que ya está en la universidad así que gracias por esto y a quien tiene esta oportunidad de frente hoy si lo invitaron a escuchar esto es por alguna razón y hoy es el día quizás que puede cambiar el resto de tu vida así que vamos a vivir qué lindo de verdad no me canso de escuchar tu historia y de hecho viendo las fotos tienes aquí una frase que merece que la gente que está escuchando también la la ponga en práctica verdad dice tú eres lo que es tu deseo más profundo así como es tu deseo así es tu intención así es como tu intención así es tu voluntad así como es tu voluntad así son tus acciones así como son tus acciones así es tu destino interesante interesante palabras con luz definitivamente porque muchas veces nos encontramos con diferentes disyuntivas o diferentes miedos y los miedos son los que nos paralizan así que por ejemplo en las personas que en esta noche nos visitan y nos están escuchando por primera vez y todavía no han encontrado una solución pues mira sepa que cuando rosa fue empezar tampoco tenía el dinero y lo buscó prestado y realmente ella sabía que sus acciones iban a estar consistentes porque su necesidad estaba ahí madre de familia madre soltera y yo sé que gente como rosa hay muchas hay muchas personas pasando esa misma necesidad por ende quisiera hacer la pregunta a la gente que está listo